Bienvenidos, desde la agencia de noticias andina estas son las 5 noticias del día. Hoy se inicia la vacunación contra el COVID-19 de 177.296 docentes a escala nacional. Incluye también a los directores y trabajadores de estas instituciones educativas, quienes deberán acercarse al local de vacunación más cercano a su domicilio o centro de trabajo, de acuerdo a su programación y portando su DNI. El presidente de la República, Pedro Castillo, supervisó el inicio de esta vacunación en la gran unidad escolar José Granda, ubicada en el distrito de San Martín de Porres. El Ministerio de Educación anunció que el 15 de septiembre se iniciará en Lima Metropolitana el plan piloto de retorno a clases semipresenciales con la participación de 16 colegios. De acuerdo con el plan piloto, que contará con la participación de 13.771 estudiantes, irán dos días a la semana y por espacio máximo de cuatro horas continuas. Mediante resolución suprema, el gobierno designó al general Javier Santos Gallardo Mendoza como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú. También designaron al general Javier Ernesto Bueno Victoriano en el cargo de subcomandante general de la Policía Nacional del Perú y al general Martín Severo Parra Saldaña en el cargo de inspector general de la Policía Nacional del Perú. Atención a los beneficiarios del bono 600 porque el gobierno amplió hasta el 30 de septiembre del 2021 el plazo para efectuar el cobro a los beneficiarios. Para confirmar el acceso de un hogar al bono 600 y conocer qué persona es la responsable del cobro, debe ingresar a bono600.goc.p o comunicarse con la línea gratuita 101. En Huancayo, un grupo de jóvenes universitarios de la Universidad Continental inventaron un robot al que llaman Vimax, cuyo objetivo es ayudar a los niños con trastorno de espectro autista a mejorar su lenguaje y habilidades comunicativas. También crearon un brazo biomédico que ayudará a personas con discapacidad. Ambas creaciones fueron fabricadas en impresoras 3D. Para mayor información no se olviden de visitar andina.p